vamos a ver, hola que tal amigos vamos a estar haciendo unos pequeños ejercicios vamos a empezar mas que nada con la escala de sol para todos aquellos que aún necesiten practicar, vamos a empezar con la escala de notas ahorita estoy usando el Roland, el acordeón Roland y está en el tono de sol entonces aquí va a estar la primera nota sol sol, la, si, do, re, mi, fa sostenible sol, la, si, do, re, mi, fa sostenible, sol esa es la escala en notas, ahora vamos a hacer la escala pero en armonizada con dos dedos ahí va a estar sol sol, la, si, do, re, mi, mi, perdón aquí abajo sigue fa sostenible y terminamos con solo tres una vez más sol, la, si, do, re, mi, fa sostenible, sol ahí quedó ahora vamos a ir de regreso sol, fa, mi, re, do, si, la, sol ahora si pueden ver aquí todo el fuelle está saliendo hacia afuera nada de dentro aún entonces lo voy a hacer una vez más y van a ver acá en mi mano izquierda que el fuelle va a estar saliendo hacia afuera vamos a ver otra vez sol, la, si, do, re, mi, fa, fa sostenible aquí sol luego regresamos sol, fa, mi, re, do, si, la, y sol ahí quedó esa es la escala de sol lo que le dijeron